Es José Luis Calderón y su grupo, Grupo, Lelao, todo cariño ¿Dónde estarás? Siempre te recuerdo en mi triste soledad Recuerdo esa noche que me dijiste adiós y aquel último beso que no olvidaré Dicen que hoy vas muy contenta y que nunca te importé Yo sé que lloras dentro de tu corazón, que como yo nadie te amará Quieres volver y yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño Quieres volver y yo sé que tú quieres volver No puedes ser feliz sin mi cariño José Luis Calderón y su grupo, Grupo, Lelao, desde Argentina Calla, no me pidas que la olvide Debes comprenderme que la quiero más Deja, no me quites la botella Que es mi confidente, en mi dolor Quiero tomar, para no sentir tu ausencia Embriagarme por ti, que solo vivo sufriendo No puedo olvidarte, aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo olvidarte, aunque yo quisiera para ya no llorar José Luis Calderón y su grupo, Grupo, Lelao, con cariño Un vagabundo yo fui, hoy mi destino cambió Estoy muy enamorado de una linda mujer Cuando acaricio su piel, ella me da su querer Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella mi gran amor Ninguna como ella mi gran amor Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella mi gran amor José Luis Calderón y su grupo, Grupo Melao, anda Llevo una pena en mi corazón Yo no había angustia, porque ella no está Vivo sin saber dónde estará ¿Hasta cuándo voy a vivir así? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Luz de luna, guíame a mi amor Vivo sufriendo, ¿dónde estará? ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? Luz de luna, guíame a mi amor ¿Hasta cuándo lloraré? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo voy a vivir así? John Fuertes, Jerry Miñán y Walter Ruiz En Lima, Perú, con cariño ¿Hasta cuándo se DH? ¿Hasta cuándo estás? ¿Hasta cuándobe, Shore? ¿Hasta cuándo gore? ¿Hasta cuándo sufriré? ¿Hasta cuándo nos د IndianÍ? ¡Gracias!